Y buenas que pasa gente, yo soy Masoka y hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Survival Ascended. Hoy os voy a dar algunos consejos para que podáis comenzar en el juego de una manera fácil y sencilla y además aprovechéis la máxima jugabilidad de esta nueva versión de ARK. El primer consejo que os quiero dar, que es bastante obvio, es que tenéis que conocer ARK Survival Revolver como la palma de vuestra mano. Algunas de las cosas que deberéis conocer serán para qué sirven todos los objetos y construcciones, cómo tamear a todos los dinos y sus habilidades, saber dónde están los recursos en los distintos mapas, también saber las mejores ubicaciones para construir tanto en PvP como en PvE, saber cómo hacer los kibble y las recetas y también saber cómo funciona el sistema de crianza y las mutaciones. Si no sabéis alguno de estos puntos podéis revisar en mi canal pues tengo tutoriales prácticamente de todo. El segundo consejo que os quiero dar es que tenéis que saber si vuestra computadora o vuestra consola cumple con los requisitos mínimos para correr este juego. Aún no se han anunciado, pero yo os puedo adelantar que para correrlo óptimamente necesitaréis algo similar a tener un procesador Ryzen 3700X o un i7, ¿vale? 1700F por ejemplo y una gráfica RTX 2080 Super o similar y una RAM de 16 GB. Una vez que ya sabéis todo sobre ARK y sabéis que vuestra compu o vuestra consola va a correr el juego, lo que tendréis que hacer será comenzar en un servidor. Os voy a dar ahorita unos pasos a seguir para que podáis comenzar en un servidor tanto PvP como PvE. Lo primero que deberéis hacer será la ruta de las notas. Estos son notas que están dispersas por todo el mapa y te otorgan una cantidad considerable de experiencia. Una vez que hayáis conseguido todas las notas de experiencia o gran parte de ellas ya tendréis un nivel considerable. Ahora tendréis que tamear a un volador, lo más sencillo es tamear a un petela con unas voleadoras y un garrote y una vez que hayáis tameado al volador tendréis que buscar un spot. Si vais a jugar en PvP y sois pocos, tendréis que buscar primero un spot escondido y ahí ir avanzando. Si sois muchos pues tendréis que buscar uno de los mejores spots para construir vuestra base. Y si juegas PvE pues tendrás que buscar un lugar para construir que sea bastante amplio y llano. Lo siguiente que tendréis que hacer es tamear muchos dinos, pero dinos indispensables. Dinos que sirvan tanto para defender como para farmear. No metameéis pegomastas y compis y dodos y cosas de esas porque es perder el tiempo. Una vez que ya tenéis dinos de farmeo y ya tenéis dinos para defenderos, lo que tendréis que hacer será hacer muchísimas forjas y recorrectad el metal necesario para hacer la forja industrial. Una vez que ya tenéis la forja industrial ya podréis construir lo que es vuestra base. Si eres de PvP lo que tendrás que hacer será construir la base y capearla de torretas lo antes posible. Y luego centraros ya en construir cosas para crianza y para aumentar el rendimiento de vuestro crafting. Y bueno, ahora este consejo que os voy a dar es principalmente para PvP. Si vas a estar en una tribu con amigos siempre es necesario organizarse. Y aparte tener unos rangos de líder, sublíder y otras personas que se encarguen en la organización de la tribu. Otra cosa que deberéis hacer dentro de la tribu será establecer vuestros roles. Es decir, tú y tú para criar, tú y tú para farmear. Tú y tú que construís bien, pues vais a construir. Os aconsejo también que dejéis a vuestro personaje siempre conectado, sobre todo al principio, ya que los servidores van a estar muy muy llenos. Y bueno, el último consejo es un poco gracioso, pero es así. Compra excedentes de comida y de agua. Dile a tu novia, cariño, me ha surgido un trabajo y voy a estar unos días muy ocupado. Y bueno gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido y que os suscribáis porque os traigo mucha información privilegiada de Art Survival Ascended. Dentro de poco subiré algunos vídeos bastante épicos. Y bueno, como digo siempre, muchas gracias, un abrazo y nos vemos con los ojos. Adiós. Adiós.